A todos los fabricantes de muebles y carpinteros nos facilita mucho el trabajo de ensamblado de muebles el utilizar melamina. Puedes utilizar para armar estos muebles tornillos inclinados o tornillos colocados de manera tradicional desde el lateral de tu mueble. Te recomiendo que si no tienes la herramienta adecuada no te detengas. Tu proceso de aprendizaje mejorará mientras más muebles puedas hacer. Este mueble medirá 60 centímetros de ancho. Estate muy atento y copia bien toda la tabla de medidas. Habiendo cortado ya todas tus piezas lo primero que debes hacer es prepararlas para el ensamblado. Yo utilizaré tornillos inclinados para unirlas y para ello utilizaré esta herramienta. Te recomiendo que utilices la herramienta que esté a tu alcance. A tu alcance me refiero a la que puedas pagar. No te detengas esperando a comprar la más cara o la mejor del mercado. Busca la que puedes utilizar y seguro te servirá por lo menos para ir practicando con tus primeros muebles. Cuando generes el dinero comprarás una mejor. No te detengas ante nada para aprender cada día más. Como yo voy a utilizar tornillos inclinados no tocaré las piezas laterales. Utilizaré en cambio perforaciones inclinadas en la pieza posterior, la pieza correspondiente al piso del mueble, la cenefa superior y lo que sería el rodapié de mi mueble de dos puertas. Estarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video. 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 Si te gustó este proyecto, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y te espero en mi próximo video.